Acabo de terminar el episodio de Loki, de hecho no me ha quedado ni los cascos, pero tenía que grabar el vídeo ya porque... Capitulazo, capitulazo en mayúsculas. ¿Os quejabais de que la serie es la lenta? Pues toma, tres tazas de emoción. Mi nombre es Kama Raden y vamos con la review del episodio 4 de Loki. Bueno, el episodio comienza investigando un poco el pasado de Sylvie y nos confirman que los de la TVA son los hijos de la grandísima puta porque intentaron borrar a Sylvie cuando aún era una niña que no había hecho nada. Solo por el hecho de que, en teoría, si es Loki que aún está por ver, había nació niña y eso es una cosa imperdonable en la línea temporal. Son unos hijos de puta. Y me ha gustado mucho la escena de cuando están en la mentis, Loki y Sylvie hablando. Porque se nota muchísimo la conexión que hay en los personajes, ya no voy a entrar en si es amorosa o es otra cosa, pero me gusta un montón esa relación, cómo se hablan, cómo se entienden, cómo Loki se siente a gusto y se sincera con ella. Y aún no sé cómo cojones crearon el nexo, el evento ese en el nexo que los pillasen, pero bueno, bastante interesante en general la serie. Y sobre todo, en plan, a partir de que los pillan se vuelve como más entretenido el episodio porque tenemos otra vez interacción con Mobius, que es para mí de los mejores personajes de la serie y por fin vemos consecuencias de los capítulos anteriores. Por ejemplo, D20 está muerta, cosa que yo creo que no es que esté muerta, sino que simplemente la tiene apartada porque sabe la verdad, como vimos más adelante. Y como que los agentes de la TUVEA se van dando cuenta de que realmente ellos no son nadie dentro de la TUVEA, son un mero instrumento. Y se confirman mis sospechas, yo dije que la chica esta negra, que no me acuerdo cómo se llama, iba a ser mala, se confirman mis sospechas. Era bastante obvio. Y se confirman también mis sospechas de que los guardianes del tiempo no existen realmente, eran un mero instrumento. ¿De quién? No lo sé. Yo sospecho de quién puede ser, puede ser que esté Kahn metido por ahí. Puede que no, la verdad, nunca lo sabremos. Bueno, me imagino que sí, en algún momento lo sabremos. Pero bueno, vamos a centrarnos más en lo que es el episodio, un episodio que tiene muchísimas referencias al UCM. Empezamos por un cameo de Sif, que es la reina de los cameos, porque también tiene un cameo en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ahora uno en Loki, en una escena que es una clarísima referencia a Doctor Strange. Cuando crea el bucle temporal con Dormammu, pues es lo mismo con Loki. En plan, está muy guay que mantengan esas referencias a otros personajes. Y me ha gustado ver a Sif y cómo Loki al final es consciente de que lo que hacía está mal y se arrepiente. Que él lo que no quiere es estar solo y entonces como que busca hacer reír a las demás personas para que lo acepten. Y me gusta mucho en plan, como Loki considera Mobius, Mobius, sí, Mobius su amigo. Porque en plan, cuando están hablando, le dice que le están mintiendo, que es una variante también. Porque está preocupado por él y no quiere que le mientan más. Y al final, en plan, al final del episodio lo dice, que es en plan, puedes fiarte de un amigo. Y me gusta mucho cómo Loki se preocupa por Sylvie. Porque cuando le dicen que Sylvie la han borrado, se le nota muy afectado a Loki. Se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que le importa a Sylvie. Que bueno, realmente, aún no sabemos muy bien si es él o no. Pero ese vínculo que tienen, ese, no sé si decir cariño o amor o lo que se tienen, se nota muchísimo y queda súper bien en pantalla. Me gusta un montón cómo lo están llevando Marvel la relación. Aunque es un poco extraño porque realmente si Sylvie es una variante de Loki, pues sería extraño que Loki saliese con Loki. Pero bueno, amor propio al fin y al cabo. Pero bueno, os quejabais, bueno, os quejabais, se quejaba la gente de que los episodios eran muy lentos, el anterior era muy lento. Este, para mí, ha sido el mejor con diferencia. Y todo empieza a raíz de que B15 empieza a sospechar. No le cuadran las cosas de que C20 esté muerta. Y ella sabe que cuando Sylvie le controló ya vio cosas. Entonces la vuelve a llevar a ese apocalipsis y ver sus recuerdos. Y entonces, poco a poco se van dando cuenta de que todo es mentira. Y me gusta también cómo, pese a que Mobius le dice a Loki que no confía en él, cómo va a comprobar él mismo si lo que dice Loki es verdad. Y cómo cuando comprueba que es verdad, robándole la tempada a Ramona, a Rabona, perdón, a Rabona. Va corriendo a Loki y decir, ¿y de verdad te importa a Sylvie? ¿Quieres salvarla? No sé qué. En plan, para que veáis la relación de amistad que hay entre los dos, que me gusta un montón, que lo está explotando. Y a partir de esa escena, el capítulo, para mí, va muy encrechendo. Muy, muy encrechendo. Nos confirman de todas, todas, que la TVA es una falsa. Porque vemos que matan a Mobius, lo borran. Que luego entraré más en detalle en eso al final, que quiero comentar otra cosa. Pero borran a Mobius por ayudar a Loki. Y llevan a Loki y a Sylvie entre los guardianes del tiempo. Y en una batalla que, sinceramente, podría haber sido mejor. Pues al final, Sylvie le lanza su espada, su cuchillo, como queráis llamar, a uno de los guardianes y le corta la cabeza. Lo que demuestra que es un robot. No estoy muy seguro, pero creo que Kang también era un robot. O algo tenía que ver con un robot. No estoy seguro, porque Kang es un personaje que no controlo mucho. Pero creo que tiene algo de relación en los robots, así que podría ser una relación con Kang. Ya que Rabona, eso sí que lo sé, en los cómics, es la esposa de Kang. Así que podían ir por ahí los tiros. Y tras la muerte de Mobius, Loki, creyéndose vencedor, se sincera con Sylvie acerca de lo que siente. Y en una escena muy similar al final de WandaVision, cuando Vision se borra, se va de la misma forma. De repente lo atraviesan y lo borran. Y Sylvie muestra piedad solo porque quiere saber qué ha pasado. Entonces, tenemos un episodio en el que han muerto Mobius y Loki. ¿Qué pasa? Que por primera vez en la serie hay escena postcréditos. Y esa escena postcréditos confirma el multiverso. O eso creo yo, porque vemos a Loki en una tierra supuestamente apocalíptica, con muchas versiones de Loki, porque vemos un Loki con el traje clásico, un Loki negro con el martillo, lo que creo que es un niño Loki y un alligator Loki. O sea, o son otras variantes, que claro, si hay muchas variantes sigue siendo un multiverso, ¿no? Porque Sylvie, si Sylvie realmente es Loki, eso confirma que hay un multiverso. Hay diferentes universos en los que Loki no es igual. Entonces, ¿cada variante crearía como una especie de multiverso? Podemos decirlo así. No sé, a ver cómo lo justifican, pero yo creo que el multiverso está confirmadísimo. Hay muchísimas versiones de Loki. Y lo que me hace gracia es que sale la torre de los Vangadores derruida en esa escena postcréditos. Vale, ahora donde quiero llegar es que a Mobius también lo borraron. ¿Quiere decir eso que Mobius está en un universo paralelo lleno de Mobius? ¿O es Loki solo por el hecho de ser Loki? No sé, tengo muchas ganas de ver qué pasa, tengo mis teorías. Aún tenemos que ver a Loki presidente. Que a lo mejor el Loki presidente es simplemente otra variable o otra variante que se encuentran en ese universo multiversal de Loki. Y ahora entiendo por qué os decían que no sacaban el trailer de Spider-Man. Si realmente van a introducir el multiverso en Loki, probablemente en el trailer de Spider-Man incluyan referencias al multiverso. Por toda la relación con Andrew Garfield y Tony Maguire. Entonces igual esperan al final de Loki para poder lanzar el nuevo trailer. La verdad que tengo muchísimas ganas de ver cómo acaba Loki, tiene muy buena pinta. Por fin confirman el multiverso. Bueno, confirman entre comillas. Que luego ya sabemos cómo es Marvel para esto. Que ya nos pasó con Mephisto, nos pasó con Ralf Boner. Así que, momento de cautela. Me muento de cautela, pero parece que está confirmado al 100%. Y me alegra saber que mis corazonadas sobre la TVA eran ciertas. Así que bueno, básicamente esto ha sido el capitulazo de hoy. Porque ha sido un capitulazo. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el capitul de hoy. Y qué teorías tenéis acerca del futuro de Loki. Y os intento leer a todos. Hasta la próxima. Chau, chau.